Hola mi nombre es Alejandra y yo soy su auxiliar de tareas. En este vídeo les voy a enseñar a cómo realizar estos carteles digitales además de forma muy útil para sus clases así que sin más que decir empecemos. Para este vídeo utilizaré esta página que se llama InVideo ya que es una página que cuenta con más de 5.000 plantillas personalizadas entonces es muy útil porque ya vienen en sí las plantillas hechas y ya sólo podemos modificarlas pero como la plataforma la página está en inglés les recomiendo que instalen la extensión que es la de el traductor de google y ya la tengo instalada sólo buscan traductor de google extensión y la instalan teniéndolo de esta forma y automáticamente se les traducirá la página pero para nuestras plantillas vamos a utilizar las que están en español aunque también podemos utilizar las que están en inglés y más bien la biblioteca viene con presentaciones incluso de diapositivas que ya vienen animadas todo ya nada más es modificar las y temáticas que si son muy útiles ya sea para la escuela universidad entonces eso lo veo muy bien también para administración de logotipos para vídeos de youtube si ustedes suben vídeos pero a nosotros lo que nos compete es lo del cartel entonces para eso podemos hacerlo nosotros desde cero o podemos partir de una plantilla pues si van a buscar la plantilla búsquenla en inglés según el traductor cartel se pone como póster entonces vamos a poner póster ya sea promotion póster o póster normal voy a poner póster de mientras para ver cuál es ahí de todas formas ya tengo una idea en mi cabeza de qué es lo que voy a hacer ya que en instagram les dejé una encuesta donde me tenían que decir temas de tareas que necesitan para hacer carteles etcétera y desde ahí yo iba a partir para hacer un cartel por ejemplo el que hasta ahora más me llama la atención el diseño es este de la obra de teatro bueno yo partiré con la de la obra de teatro utilizaré una plantilla ya después les mostraré cómo hacerla desde cero creo que ese cartel lo quiero utilizar en vertical voy a usar la plantilla por si no saben estoy usando una cuenta premium en formato de paga así que les voy a decir una ventaja que tiene estar del lado de paga es que esta página de invidio cuenta con una biblioteca con más de 8 millones de imágenes vídeos música etcétera que es como una share stock algo así creo que se llama y por eso no me sale nada raro en plan al descargar esta plantilla se parece como un programa de edición de vídeo entonces eso está muy bien o al menos yo ya estoy familiarizada con esto y ya sólo vamos a cambiar las letras por ejemplo yo le quite el logo y que pues yo no tengo una empagueza que tenga que ver con esto pero si es de alguna escuela un club de teatro que quieren que se unen y hacen un cartel así publicitario para subirlo en instagram facebook etcétera pues eso sí está muy bien pero como esto sólo es un ejemplo pues lo voy a dejar así bueno en este paso pues es ir cambiando los elementos de la plantilla por lo que ustedes quieren poner por ejemplo yo voy a poner como inscríbete al club de teatro y voy a poner como unas fechas inventadas o cosas así para que vean un ejemplo esto para las cosas escolares como tal es muy útil o ustedes si tienen en eventos o necesiten carteles publicitarios pues les va a servir mucho y además porque como son animados son más llamativos entonces publicarlos en redes sociales como instagram o facebook incluso se los publican en tiktok quién sabe pero hace que llamen más la atención entonces pueden atraer más gente con esto una vez que hayamos terminado y ya podemos descargarlo le damos clic en descargar y compartir me gustó esto que tuvieran una línea del tiempo entonces hace más fácil esto y además si ustedes no tienen conocimientos previos de edición por ejemplo con esto pueden aprender porque es lo mismo una línea del tiempo donde van agregando los elementos la duración etcétera entonces sirve para practicar desde antes ahora al exportarlo vamos a agregar la calidad yo la voy a poner en la 1080 voy a exportarlo y así como yo realicé en lo que va cargando esto les puedo ir explicando así como yo puede realizar este cartel así rápido utilizando la plantilla ustedes también pueden hacer aquí trabajos ustedes también pueden hacer aquí trabajos grupales y todos los integrantes pueden ir editando poco a poco el mismo documento entonces eso puede ser más práctico ya sea incluso las diapositivas los carteles por ejemplo en este caso porque es lo que estamos viendo y sólo tienen que creo que ingresar los correos de los integrantes o que también se vayan uniendo a invidio con eso pueden ir trabajando de una forma más simple online grupal y por eso así como yo estoy utilizando el plan premium ustedes también pueden hacerlo y obtener todos esos beneficios como les había mencionado antes de las de las más de 8 millones de imágenes vídeos música además de todas las plantillas estas que son muy bonitas que trae ya cuando está aquí como exportado ustedes le pueden dar clic en descargar directamente o lo comparten con un link en youtube facebook twitter o donde ustedes quieran pero como les iba diciendo nosotros tenemos un cupón de descuento del 20% de descuento entonces si utilizan ustedes este código de descuento que se llama auxiliar en mayúsculas 20 de todas formas en la descripción de este vídeo les dejaré el link directo para que tengan el plan premium y ustedes ahí utilizan el código descuento y les es el descuento el 20% además de que pueden ustedes también visitar las redes sociales de invidio donde tienen tutoriales muy prácticos para que vayan viendo cómo editar los procesos qué plantillas les gustaría más también descripciones a su canal de youtube y su comunidad de facebook donde también pueden unirse para el cartel personalizado que va a ser hecho por mí desde cero lo que voy a hacer es que la temática que voy a utilizar para el cartel va a ser sobre fomentar la lectura entonces lo que voy a hacer es buscar entre las imágenes una imagen relacionada entonces voy a buscar book porque tienen que buscarlo en inglés para que salgan las imágenes entonces como es un libro lo busco selecciono la imagen que más me haya gustado la pongo en la pista y ahora en el apartado de textos vamos a empezar a buscar un texto que nos haga llamativo que combine con lo que estamos haciendo que puse esos dos y algo que tal vez no sepan es que los textos ya vienen con animaciones entonces ya no tienen que tocarle nada sólo escriben lo que quieran y acomoden en el línea del tiempo en el orden que quieren que aparezca y finalmente van a seleccionar en la música o los audios y van a poner una música que combine y la mía es como un puse música chill en plan relajante pues son libros plan relax entonces ya sólo la acomode en la línea del tiempo en la parte de abajo y cuando termine le doy clic en exportar espero y guardo mi cartel que es el cartel que ya vieron en pantalla desde el principio del vídeo o se los vuelvo a poner ahorita al final y listo eso sería todo de forma rápida y sencilla no me tomó la verdad mucho tiempo y con eso termino este tutorial espero que les haya gustado y no olviden utilizar el código descuento es auxiliar 20 espero que te haya gustado el vídeo si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y activar la campanita nos vemos en un próximo vídeo bye